¿Cuántos muertos ha provocado la crisis del COVID-19? Hoy quiero volver a fijarme en las cifras de fallecidos porque se ha producido una cierta confusión en los últimos días sobre cuántos muertos ha provocado la crisis del COVID-19. El primer problema lo tenemos con el PDF del Ministerio, lo mencioné ayer, pero hoy se repite. Tenemos esa columna de total de fallecidos que no es un verdadero total. Hoy es muy fácil apreciarlo porque la cifra de hoy son 27.128 fallecidos en total y al mismo tiempo se nos dice que en la última semana ha habido 63. En los últimos siete días constan 63 muertes. ¿Qué pasa? Que si nos vamos a ver el PDF de hace una semana entonces la cifra total de fallecidos era 27.118. Es decir, por un lado el total solo se ha incrementado en 10 nuevos fallecidos pero por otro lado nos está diciendo el mismo ministerio que les consta 63 muertes en esta semana. Entonces, obviamente faltan 50 fallecidos en ese total. El problema lo tenemos en el asterisco que explica lo que ocurre porque es que no tiene demasiado sentido. Dice que ese total solo se incrementa cada día con los fallecidos del día anterior que constan hoy. Son solo una parte del total porque de las personas que desgraciadamente fallecieron ayer solo una parte pequeña, por lo que vamos viendo en estos datos, se conoce al día siguiente. Y si se conoce paso o mañana, pues ya no constan en esta especie de total. Yo creo que esto se arreglará. Esa columna total ahora mismo no funciona como tal y creo que es una cosa que simplemente se reparará. Segundo fuente de confusión lo tenemos, bueno, el confusión no debío estos días con la cifra que hoy publica el INE que el Instituto Nacional de Seística dice que han mirado las cifras de mortalidad, los vistos civiles, que ya hemos contado aquí usando otra herramienta, el MOMO, y lo que dice el INE es que han detectado un exceso de entre unos 44.000 fallecidos. Es decir, en lo que llevamos de año han muerto 44.000 personas más que el año pasado y de lo que sería, digamos, normal. Entonces, ese exceso, el INE no lo atribuye necesariamente al coronavirus, pero claramente lo que ha pasado en este semestre es que ha habido una crisis alrededor de este virus. Entonces, tenemos esas dos cifras, ¿no? Por un lado, unos 27.000, 28.000 muertos confirmados por COVID y por otro lado, un exceso de muertes anormal de 43.000, 44.000. Entonces, ¿qué es la realidad? Para entender estas dos cifras, lo primero es tener en cuenta lo que mide cada una. La del Ministerio mide personas que sabemos, gracias a una prueba PCR, que murieron estando infectadas por coronavirus. Eso es un mínimo, por así decirlo. Esas personas seguro que murieron por coronavirus. Lo que nos dice el INE es que, independientemente de las causas, sabemos que este semestre han muerto 43.000, 44.000 personas más de lo normal. Entonces, la inconsistencia se debe seguramente a eso. ¿Cuál es la duda? Bueno, la duda es si podemos atribuir estas 43.000 muertes anormales todas al coronavirus. No podemos hacerlo de forma mecánica. No tenemos pruebas fehacientes de que esas personas se hayan fallecido por coronavirus. Pero creo que es razonable, por los datos del INE, por los datos del MOMO y por lo que vemos en otro país, es pensar que la mayoría de ese exceso de muertes anormal son personas, la mayoría digo, que sí murieron por culpa de la enfermedad, aunque no fueron testadas con una prueba PCR y no tenemos una prueba de laboratorio para demostrarlo. Creo que mantener estas dos cifras diferentes es razonable y simplemente, pues en nuestra comprensión de lo que ha pasado en esta crisis, hay que tener las dos en consideración. 27.000 seguro, con prueba confirmada, 43.000 posibles, probables, sospechosas, de las que no todas serán muertes por COVID, pero una parte sí será. Eso es todo por hoy. Nosotros volvemos mañana. Tenéis, como siempre, la última hora en la página web del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!